Gracias Chava Chava, Salvador Rodríguez, estamos en vivo desde tu lugar favorito de Forward Texas Ok Corral, en este nuestro primer programa del año 2014 Gracias a ti por tu preferencia, ya estamos en nuestro cuarto año, cuatro años de Far West Ok Corral Live Gracias por llevarnos hasta tu casita todos los jueves 10 de la noche, gracias a ti Ahora si, no se hable más, te voy a llevar como siempre, como todos los jueves, las imágenes de todo lo que se vivió en este fin de semana Y ya sabes, feliz año nuevo para ti, para toda tu familia, de todo Far West Ok Corral Live Vámonos a las imágenes ¡Suscríbete al canal! 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 Get the music For my soul 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 For my soul